Bueno, buenos días a todos. Estamos acá con Nati, con Franco, ya cerrando la campaña. Esta semana, el jueves, se cierra la campaña, acompañando, bueno, la lista del Frente de Todos a nivel local. Bueno, nuestra expectativa es para hacer el cierre, como consejeros escolares, llevar la mejor manera de gestionar los recursos que llegan al Consejo Escolar. Es nuestra prioridad ser garante de los recursos para que lleguen de manera impecable a cada destino. A nivel, acompañar la gestión del Cura y de Camilo, que es impecable en lo que ha sido la reactivación de los edificios escolares, toda la puesta en marcha de la educación, la prevalencia a nivel local y también de las localidades para mantener las escuelas en condiciones y siempre estar trabajando articuladamente con el Consejo Escolar para entre ambas gestiones, digamos, cubrir las necesidades educativas del distrito. Así que, bueno, nada, por todas estas razones y por la prevalencia que tienen, digamos, los jóvenes cuando terminan el nivel secundario, a nivel de estudios terciarios y universitarios, ahora con el ciclo básico de la UBA, con el CEUSA, con la UNOVA, que tiene también la Tecnicatura en Ingeniería Industrial. Así que, bueno, por todos estos recursos que en los últimos seis años se han puesto sobre la mesa para mejorar la calidad educativa del distrito y de las localidades. Bueno, buenos días. Simplemente lo mío es invitar a que nos acompañen el 14 de noviembre y decirle a toda aquella gente que nos va a votar el 12 de septiembre que lo haga esta vez, por favor, y que nos acompañen, simplemente porque Salto tiene que tener más viviendas únicas, tiene que tener mejores y más escuelas, tiene que tener más convenio con universidades, pero sobre todo tiene que seguir creciendo de la manera que lo está haciendo. Muchas gracias. Bueno, ya conocen la lista, ¿sí? En Nación tenemos a Daniel Goyán y Victoria Tolosa Paz, en provincia que en séptimo lugar va al cura Alessandro, acompañando a Analdo Brunelli y Fernanda Díaz. Y en el municipio ya los conocen a Juliana Inora y Carolina Rodríguez. Luego tenemos como candidatos a concejales a Keiko Bulhubasich, Valeria Alessandro, Luis de Zeta, Sofía Katz, Jesús Oviedo y Antonella Leiva. Y nosotros los candidatos a consejeros escolares, Karina Fimia, Franco Laino y quien les habla, Natalia Borgada. Muchas gracias. Acompáñennos el 14.